Chimpú Que murmuren Que vivan lo que quieran Que me critiquen Por ser como yo soy Si siento a mi manera Tranquilo y bien sereno De la vida que yo llevo La bomba como cualquier ¡Petocumba! Me defiendo de cualquier manera Consigo lo que quiero Te doy salsa a los rumberos Eso te lo digo yo Y mi gente el callao mando arriba ¡Hala! Que hablen los habladores Espero que hablen, que hablen los habladores Que hablen los habladores Esta noche yo te dedico Mis mejores pagones Que hablen los habladores Coleccionita de mis canciones Que hablen los habladores Oye Betocumba Betocumba es mi amigo Y de los mejores Que hablen los habladores Ana Salsófilo I love you Oye para el mando por la SIDA Carlitos Valdivia I love you Carlos Tú sabes No lo sabes Vaya bandera La bandera La bala La gente de Ya熱ou ¡Y que viva la soltería! Que digan lo que ellos quieran Pero que baila, goza, mira a mi manera Que digan lo que ellos quieran Que de echar la cosita, la tira buena Que digan lo que ellos quieran Pa' que no se ve la niña Pa' que no se ve la durena Que digan lo que ellos quieran Hey, hey, hey Hey, hey, hey Que hablen los habladores Hoy te dedico Que hablen los habladores Oye mamacita, mi mejor es peor Que hablen los habladores Tengo mi filosofía pa' cantarle a la niña y a los señores Que hablen los habladores Bailen bien Que hablen los habladores Ana Tú sabes Gallo, Gallo Te demoré 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 Gracias.